A la 1, a la 2, a la 1, 2, 3, bienvenido. Vagamundas. Vagamundasas. It's your boy Chris Pín en la casa. Que lo que en toque, fried chicken. Ya ustedes saben que lo que el negro que te lo hace a lo oscuro, your girlfriend's trending topic, el duro, duro, el fuerte, el fuerte, el. Que se acotó. Con tu tía. Ey, 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 ey. Yo onco. Y hoy te tengo. CNCO. De cero. De nuevo. Live performance. MTV Push. MTV. Push. Aquí viene. Woo. No, no. No, no. No, no. Creo que ese chat, el guillo está como teniendo la luz delante del chat, lo hace ver muy íntimo. It's nice and close. Nice up and together too. Apretadito. Ey. That's a fact. Ey. Yo tengo un gorrito así. Yo creo que me lo debo de poner. Me lo tengo que poner. Me lo voy a poner, me lo voy a poner. lo que estamos esperando por negro no se olviden manga su merchandisa que saben la suera lo vaina no me entienden los vasitos me entienden mangan su vaina de le falla lo de nosotros de la negros party flow joel tv flow joel como me veo que dice pongan fuego yo no es admiradita que el dios y como de la briga de la base de salida al final dale hey oh my god here we go you don't even know the words no se sabe la palabra no puede cantar con ellos como yo es agarrando hey como dice soy yo o cada vez que yo cante en esta canción porque tener la primera vez que nosotros reaccionamos a la canción de cero pero siento que es como la siento diferente cada vez que el vídeo está como en un diferente ambiente me voy a entender sí 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 está como en la estupidez en la estupidez son buenos bueno Oh, espérate. Right now? Mm. I need the foot about to go crazy. Hey! Damn! Damn! That shit is fire. That shit is fire. Deep voice. All right. All right, y'all. And we'll go fight. Hey, hey. Y de cero empezamos. No canse nos damos. Hey. Hey. Mejor dejemos la estúpida. Una vez. De cero en pereja. Mmm. Yo debería de cantarte como una bachata. Oh, oh. Como le déle una bachata. Hey, en una bachata. Flow Bachata, ¿qué usted piensa? ¿Qué usted piensa de esta canción en flow Bachata? De cero en bachata. De cero en bachata. Por favor. La la la. ¡Guau! El mulo tuyo no tiene la culpa. ¿Cómo otro? Pasa ahí, pasa ahí. El mulo tuyo no tiene la culpa. No, pero él puede aguantar. Fue la canción. Es que él no tiene la culpa. Dale. ¡Ta! ¡Ta! Bueno. C-N-C-O, de cero. Esos tipos son duros. Joel, la versión dominicana aquí presente con ustedes. ¡Negrel! ¡Negrel! ¡Negrel Pimentel! ¡Negrel Pimienta! ¡Negrel Pimienta! Hay gente que no le está gustando el... ¿No le gusta el Pimienta? Y hay un par de gente que no le gusta el apodo de Joel, Joel Pimienta. ¿Por qué no? A mí me gusta Joel Pimienta. Porque está picante el tigre. Está picante el tigre, Joel Pimienta. Pero ya no saben ustedes si a ustedes les gusta el apodo de Joel Pimienta. No, él es Sanquito Colón, ese es. No, a esa gente le encanta. Él le encanta. Pero que Joel Pimienta pega a la baila porque pica. Joel Pimienta nos gusta. Pero déjame saber cómo te piensas. Cuando él tira esos high no, es picante que está. Pero oye, si usted cree que nosotros reaccionemos a un vídeo específico, lo único que tiene que hacer es ir a la descripción, ir a nuestros Instagrams, enviarnos un link. El mío es a Negros Party. Los sacrificios. Y esto es Al Oscuro TV. ¡Yes! Deben a follow Al Oscuro TV también. También. Lleguenos a mil. ¿Cuántos tenemos ahora mismo? Como 300. ¡Diablo! Son como tristongos. Sí, son como 300 que hay en ese Instagram. Y la tristeza. Ya nada, es igual. Estamos en 133. Si nos llegan a mil, de aquí a qué? A año nuevo. Aquí a marzo, cumpleaños mil. No, no, no. A año nuevo. Para darle el giveaway. El giveaway. Lleguenos a mil de aquí a año nuevo. Yes. A mil suscriptores. Mil suscriptores no. Mil followers. Mil seguidores. Mil seguidores. En el Instagram de Al Oscuro TV. Y vamos a dar 50 dólares chunks en giveaway por cash app. No es decir que te han mandado un Amazon gift card. No. Son 50 que van a tu cuenta bancaria directamente. Toma 50. Son 50 híbris. Tú no tienes 50. Y si lo tienes, otros 50 más no te caerían mal. Ya la la la. Te van allá. El primer link. Donde están los Instagram. Hay un link que dice Al Oscuro TV. Denle ahí. Pum. Follow. Y lleguenos a mil. No tres mil ni cuatro mil. Mil. Estamos en ciento qué. Ciento treinta y seis. Ciento treinta y tres. Ciento treinta. Ya, yo puse tres más como quiera. Estamos tristes. Ciento treinta y tres. Eso quiere decir que necesitamos novecientos sesenta y ocho. Novecientos sesenta y ocho. Ochocientos sesenta y ocho. Ochocientos sesenta y ocho. Seventa y siete. Seguidores. Me veo lindo yo así. Para llegarle. Yo me veo lindo. Ochocientos sesenta y siete seguidores. Y aquí, en este video, yo por mi madre que le voy a dar más views que eso. Vayan para allá en los faros. Pero yo me veo lindo yo. Yo me veo lindo. Yo me veo como yo voy ahora mismo. Vayan a dar el faro. Tres. Torres. Tres. Tres. Tres.